Te presentamos las características de la dobladora de varilla Simpedil modelo P54 EVO de origen italiano. Este equipo cuenta con potencia nominal de motor de 5.5 caballos de fuerza, igual a 4 kW y un voltaje de 220 V de corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz. Cuenta con una velocidad de 6 dobleces por minuto y requiere 13 litros de aceite SAE 40. Su fuerza de plegado es potente, preciso y confiable en barras redondas de acero de hasta 1,5". Sus dimensiones son de 105 centímetros de largo, 95 centímetros de ancho y 89 centímetros de alto. Su peso es de 585 kilogramos. Cuenta con un panel de control muy completo, conformado por perilla accionadora de corriente, perilla para los sentidos de rotación de plato y otra perilla para la velocidad de este. También cuenta con una luz testigo que indica la presencia de tensión eléctrica, un botón para pulsar el retorno y dos botones de paro de emergencia. Para accionar el mecanismo de doblado se cuenta con dos opciones, un botón pulsador de presión en el panel de control o un pedal en piso conectado a la dobladora. Su plato giratorio cuenta con diferentes orificios y pernos para posicionar y ajustar la angulación del doblez de las barras de acero redondo, así como cuatro ruedas para su traslado local en áreas lisas. La dobladora de varilla Simpedil P54 EVO está diseñada para mejorar la eficiencia y la productividad en sitios de trabajo de construcciones de cualquier tamaño, garantizando excelentes resultados en todas las condiciones. Recuerda que nuestro equipo de expertos está disponible para ti y tu marca para personalizar una solución a tu medida. Alfa C, un lazo para toda la vida.